Música Un sector de San Pedro Choloco se quedó sin energía eléctrica, leyó consecuencia de que una camioneta terminara impactándose con un poste de luz propiedad de Comisión Federal de Electricidad. El hecho se registró minutos antes de las 14 horas de este martes sobre la unidad Nicolás Bravo Norte, cerca de la cancha de fútbol del lugar. Por lo fuerte del choque, la unidad quedó destrozada de la parte delantera, mientras que el poste de concreto se partió, el cual quedó colgando de otros cables que atraviesan y los vecinos lo apuntalaron utilizando vigas de madera. La camioneta es una Chevrolet Silverado 2500 de color negra con caja seca blanca y porta las placas de circulación SL11-430 del estado de Puebla, unidad que por una supuesta falla mecánica terminó impactándose con el poste de energía eléctrica, por lo que se observó el conductor y chofer del automotor es vecino de la zona, pues fue respaldado por los lugareños. Al sitio llegó a Seguridad Vial Municipal para hacerse cargo del asunto. La camioneta fue llevada al corralón y responsable tiene que responder ante la CFE. La camioneta fue llevada al corralón y responsable del asunto.